La Alcaldía Municipal de Zacatecoluca y nuestro alcalde municipal, el Dr. Francisco Salvador Iresi, está llevando la gran jornada de fumigación, en la cual estamos llegando a cada una de las colonias, barrios y cantones, con el fin de erradicar el zancudo transmisor del dengue y la chikungunya. Esto es gracias a la buena disposición de nuestro alcalde municipal, Dr. Francisco Salvador Iresi, informando también que pronto llegaremos a su comunidad. Brasley de Carolina, estoy agradecida con el alcalde y el consejo municipal por haber venido a fumigar nuestra colonia ya que lo necesitábamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor Francisco Salvador Iresi, por esa labor que usted ha hecho acá en esta zona, le agradecemos mucho, aquí yo creo que todos estamos agradecidos, pues que Dios le bendiga. Dr. Francisco Salvador Iresi, el alcalde que cumple.